Bien, bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta primera audiencia en el 182 periodo de ordinarizaciones. Le doy la bienvenida a todas las personas, la representación de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias, Adriana Rivera. ¿Cómo están? Mucho gusto. Por favor, si pueden apagar sus audífonos, gracias, su micrófono. Le doy la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de pueblos indígenas aquí presentes, como también a la representación del Estado. Esta audiencia tiene por objeto tratar la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. En esta oportunidad, además de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, tenemos como invitado especial al señor Jan Yarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en América del Sur. Me acompañan en el día de hoy el relator país, el comisionado Estuardo Ralón, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, quien también es relatora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El comisionado Joel Hernández, quien además es relator de personas defensoras de derechos humanos. La secretaria de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Y el resto del equipo de la Secretaría Ejecutiva, que como siempre hace posible que podamos tener estas audiencias, tanto cuando son presenciales como también de manera virtual. Agradezco la presencia, por supuesto, de todo el equipo y de las intérpretes que también siempre nos acompañan y todo el equipo que hace posible que podamos tener estas audiencias. Yo soy Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además relatora de Pueblos Indígenas. Me da mucho gusto verles en el día de hoy a todas y todos. Como en esta audiencia somos varias y varios los participantes, les voy a explicar un poco cómo se va a llevar adelante la audiencia. En primer lugar, la representación de la sociedad civil, los y las peticionarias tendrán 20 minutos para poder hacer sus planteamientos sobre la temática. Luego, el Estado peruano podrá también darle información correspondiente por otros 20 minutos. Posteriormente, le voy a dar la palabra al señor Jan Yarab, de la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos, por 7 minutos. Luego, la comisión y su secretaría tendrán un máximo de 20 minutos para hacer preguntas y comentarios. Y luego le daré la palabra de nuevo por otros 10 minutos a los peticionarios y otros 10 minutos al Estado. Y bueno, con eso daremos cierre al evento. En sus pantallas, ustedes podrán ver, y quiero pedirle antes de que hagan uso de la palabra, existe un relojito. No sé si lo alcanzan a ver. Espero que, si alguien no lo puede ver, le ruego que por favor me diga. Hay un reloj que una vez que ustedes vayan haciendo uso del tiempo, ese reloj va a tomar el tiempo. En todo caso, yo voy a estar pendiente y si es necesario, espero no tener que interrumpirles, viene ingrato tener que hacerlo. Pero si es así, voy a hacerles saber cuando ya han hecho uso de su tiempo. Les pido, por favor, a todas y todos que mientras no estén haciendo uso de la palabra, mantengan sus micrófonos apagados para no interferir. Estamos transmitiendo esta audiencia también por Facebook y otras redes sociales en vivo. Y esperamos con eso, además, poder llegar a mucha más gente. Bienvenidas a todos y todos, y con esto entonces le voy a dar la palabra, en primer lugar, a las organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas presentes en el día de hoy. No sé si me escucharon, la idea ahora es que hablen las y los peticionarios y peticionarios de esta audiencia. Eso, gracias. Muy buenos días a todos, muy buenos días a la Honorable Comisión Interamericana, representante del Estado peruano, al público que nos acompaña. Soy Teresita Antasú, del pueblo yánecha, integrante del Consejo Directivo de IDC, que representa y asocia a nuevas organizaciones indígenas regionales, a 1,809 comunidades indígenas y a más de 50 pueblos originarios en la selva peruana. Queremos denunciar ante ustedes el grave riesgo que nos encontramos con los pueblos en el incremento de presiones sobre nuestros territorios. Me refiero a las actividades extractivas como hidrocarburos, proyecto de infraestructura impulsado sin consulta ni consiguimiento, a la minería ilegal, a la tal ilegal y al narcotráfico. Desde que empezó la pandemia hasta la fecha, 15 de nuestros hermanos indígenas han sido asesinados. Pese a que hemos hecho denuncias, las acciones estatales no son efectivas. Nos siguen matando, no se identifican ni se sancionan a los responsables, ni mucho menos hay reparación para las víctimas y sus familias. La defensa de nuestro territorio y de los defensores indígenas están estrechamente relacionados. Si el Estado no adopta medidas para proteger nuestros territorios, respetando la consulta y el consentimiento, titulando territorios, integrándonos y dándonos seguridad jurídica sobre ellos, si solo nos van a seguir imponiendo sus proyectos, no solo seguirán asesinando a nuestros hermanos y hermanas, sino que los pueblos indígenas vamos a desaparecer sin territorio, nos vamos a quedar. Pedimos a la Comisión y al Estado peruano la adopción de acciones que ayuden a cesar la violencia histórica que vivimos los pueblos indígenas. Esta violencia acumulada tiene un impacto intergeneracional en los jóvenes, en nuestros niños, y el impacto es a nivel físico, también espiritual. A continuación, las organizaciones base de Aidecer de la región Loreto, Madre de Dios y Amazonas, expondrán estos riesgos y amenazas y problemas. Le doy paz y al hermano Julio Cusuriche. Muchas gracias. Sí. Buen día con todos. Un gran saludo desde Fenamá, Madre de Dios, Perú. Fenamá es parte de Aidecer, la Fenamá es parte de Coica, pero también somos parte de la UCN y parte del consorcio TICAS. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la situación, el tema de la emergencia, el tema de salud en Madre de Dios, la alta gravedad que afecta en este tema de los impactos de la minería en Madre de Dios, por el tema de los riesgos, sobre el tema del mercurio a niños, mujeres, hombres, que estamos en las comunidades. Entonces, creo que esto es un tema muy, muy preocupante, incluso por la débil, la autoridad con una debilidad en afrontar estos temas. Creo que es importante también uno ver cuáles son nuestras demandas, asegurar la participación y para fortalecer capacidades de las organizaciones indígenas en este tema de emergencia. El tema de la sensibilización también es importante, que las organizaciones estamos contribuyendo, pero creo que eso no toma en cuenta el gran aporte que estamos haciendo. El tema de la alternativa de la seguridad alimentaria, nuestros territorios, cómo ayudan a proteger, a aportar a este tema de la emergencia, incluso en este tema de pandemia. El tema, esta demanda tiene que ser abordada desde un enfoque intercultural, sobre el tema de nuestros derechos. El tema del trabajo de un diagnóstico también no existe, de un monitoreo ambiental sanitario de las comunidades. Y eso creo que es importante también ver el tema científico, también creo que eso siempre venimos solicitando. Y a través del vicariato, a través de Repan, a través de Penamar, estamos siempre indicando al gobierno que tome acciones. El tema de las comunidades son, digamos, nosotros somos altamente vulnerables, porque este tema de la contaminación, nuestra dieta alimentaria es el pescado, las quebradas, los ríos. No solamente el agua sirve para hacer la minería, sino el agua para los pueblos indígenas es sumamente importante. Está el tema para beber, está el tema del transporte, está el tema para el consumo, de ahí agarramos los peces. Y esto es la dieta alimentaria. Entonces, creo que esto, para nosotros, señores comisionados, el gobierno peruano tiene que, digamos, asumir estrategias que aborden los problemas. Nosotros nos sentimos que estamos aportando en este tema con nuestros bosques el cambio climático, pero sin embargo, no hay respuesta frente a nuestro tema de salud para las comunidades. Entonces, quisiera exhortar que de una vez el gobierno peruano tome acción en el tema de salud para nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. Bien, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Milton Zagiray Pizuri, presidente de NOUN, también miembro de la Plataforma Nacional de Pueblos Afectados y Afectadas por Metales, Metalóides y Ciertas Sustancias. En representación de las 21 comunidades afectadas por derramas de petróleo ocurrido el 3 de febrero del 2016 en el distrito de Morona, provincia de Atén del Marañón, región Loreto. A través de usted, comisionado, solicitamos los siguientes tres puntos muy importantes. Es necesario contar con un inventario hídrico de las frentes, quebradas, ríos, cuencas o subcuencas. Dos, realizar el inventario, la caracterización de calidad de agua por la cantidad y el volumen que sería apto para las poblaciones. Tres, unificar los alineamientos o criterios sobre la categoría de uso de agua entre el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA. Razones a que otras comunidades han sido afectadas por temas de la contaminación ocurrida en aquellos entonces. Desde ahí nosotros nos contamos una buena agua, que es muy útil para nosotros. Pedimos a este comisionado que se respete los derechos de todos los pueblos y pobladores de esta parte del Perú. También aprovecho la oportunidad para que en todas estas comunidades se doten agua segura para el consumo humano. No estamos contando agua segura por lo que nuestros niños padecen de muchas enfermedades. No tenemos un buen centro de salud, un buen hospital para resolver las emergencias inmediatas que padecen en nuestros pueblos. También, por parte de la educación, no tenemos una educación adecuada. Por las situaciones que nosotros no nos gozamos de una buena salud. Nada más, agradecerles a los presentes y muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días. Me llamo Huarte de Osemi Cuñachitejín. Vengo del Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Departamento Amazonas. Soy líder de cuatro comunidades, En el año 2016, 25 de enero, fue derrame de petróleo en el distrito de Imaza. El problema es lo que existe, hasta ahora no sabemos si podemos consumir en Río Chiriaco los peces. Y eso queremos saber. Bueno, como Aguajun pido, nuestro pedido es lo siguiente. Pedimos al gobierno que por favor, que inmediatamente nos envíe los especialistas en mi zona. Necesitamos saber si podemos consumir el agua de Río Chiriaco. Podemos consumir el pescado porque en Río Chiriaco es nuestro mercado. Por eso nosotros queremos saber, como Aguajun pedimos, urgente, por favor. Porque somos varias comunidades, pero los cuatro comunidades son afectados. Y hasta ahora no sabemos el resultado, que los niños son afectados. Este es nuestro pedido y muchas gracias, por favor, que nos entiendan. Y agua potable también nos falta. Aguas potables nos faltan porque hay comunidades que toman de la quebrada. Y tampoco sabemos si esa quebrada es buena para consumir como nosotros seres humanos necesitamos, por favor. Este es nuestro pedido y eso es lo que yo informo como Aguajun y el petróleo hasta ahora en las quebradas sí salen. Y eso queremos saber nuestro resultado. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Berlín Díquez. Soy el presidente de la Organización Regional de CEPU-CAYAL y una de las organizaciones regionales dentro de la estructura orgánica y de AIDICEF nacional. Primero, nuevamente, queremos hacer una extensiva y nuestra extensiva demanda nuevamente al Alto Comisionado de Derechos Humanos, asimismo al gobierno del Estado peruano, frente a los álgidos problemas que la Amazonía en este momento está teniendo. Nosotros, como ya lo mencionaron los demás compañeros, estamos en una emergencia amazónica en este momento. Por lo que ya comentaron. Sin embargo, quería hacer algo puntual y preciso en esta audiencia. Es de que de esa manera pedimos expresamente la región Ucayali y las otras regiones de la Amazonía que se caduque o elimine prácticamente el contrato del proyecto hidrovía amazónico, porque, como ya lo sabemos, imposibilita prácticamente a toda esta situación que las comunidades encuentran en este momento. No solamente es eso, sino también el estudio, los estudios generados por este proyecto prácticamente indican claramente los grandes impactos que generarán más adelante frente a ese trabajo. Nosotros, como organizaciones indígenas o pueblos que estamos en este momento ubicados en este vasto territorio amazónico, estamos amenazados de manera permanente. No solamente la pandemia nos ha arrasado con este intento de exterminio, sino también el incremento del narcotráfico en este momento que arrasa el país. Y no podemos, o no podemos aún continuar, tal vez pensando que el gobierno peruano vea que este proyecto es de interés público y nacional para que prácticamente no exista nada. Nosotros, como poblaciones indígenas, nuevamente demandamos al Estado frente a estas situaciones que vienen pasando y que este contrato del proyecto hidrovía amazónica sea anulado o bien eliminado. Muchas gracias. Voy a pasar a nuestro compañero Artur. Estimados comisionados y comisionadas, soy Artur Francis Cruz Ochoa, jefe de la comunidad nativa Centro Arenal, perteneciente al pueblo indígena Murubue. En los minutos que tengo, quiero hacer énfasis en las amenazas que vengo recibiendo, al igual que varios de mis hermanos y hermanas, principalmente por parte de colonos dedicados a actividades ilícitas como la tala ilegal y el tráfico de tierras. La presencia de estas personas ha sido favorecida por el propio gobierno regional de Loreto, que a través de su dirección agraria ha otorgado títulos individuales y constancias de posesión, de beneficio de estas personas, a sabiendas de que el espacio que les otorgaba pertenece a mi comunidad. Por si fuera poco, a esta amenaza se ha sumado la iniciativa estatal de construir la carretera bellavista Mazán Salvador del Estrecho, cuyo segundo tramo se superpone a mi comunidad. Si bien desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se alega que aún no ha sido construida, nosotros hemos podido constatar la existencia de un trazo carrozable que pasa por mi comunidad dividiéndola en dos, así como de maquinarias que cuentan con el logo del MTC, como se acredita en el informe que hemos presentado como parte de esta audiencia. Esta decisión no solo ha potenciado la presencia de personas invasoras, quienes quieren posicionarse de los territorios por los que va a pasar la carretera, sino que además ha sido impulsada a espaldas de la comunidad, pese a que recientemente la Corte Suprema de Perú señaló la obligación estatal de impulsar procesos de consulta previa en servicios públicos, entre los cuales se encuentran los proyectos de infraestructura. Nosotros venimos haciendo pública esta situación desde hace varios años, incluso hemos presentado denuncias ante la Fiscalía Ambiental. Sin embargo, la respuesta que recibimos siempre ha sido de falta de presupuesto y personal para constatar de hecho. Lo mismo pasa con la policía, pues cada vez que denunciamos se alegan dificultades logísticas y muchas otras excusas para no cumplir con su labor, pese a que nuestra comunidad se encuentra a tan solo 30 minutos vía fluvial desde el puerto de Iquitos. En resumen, el caso que denuncio es una clara muestra de que el riesgo y amenaza que sufrimos los defensores amazónicos pueden proceder de actividades ilícitas, pero estas pueden involucrar acciones estatales de nivel nacional o subnacional que tienen efectos concretos en nuestra vida. Por eso quiero hacer un llamado a las autoridades del Estado peruano para que vayan a mi comunidad, constaten todo lo que estamos denunciando y articulen en acciones concretas para la garantía de nuestros derechos. Ahora le doy el pase al hermano James. Muchas gracias. Buenos días, buenos días, comisionadas y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes del Estado. Yo soy James Marden Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinaba, Aidecobab, en el lote 95, distrito de Puinaba, en la provincia de Requeno, de la Ignea Cucama. Bueno, en esta oportunidad reciban el saludo cordial y a la vez también decirles lo siguiente. Nosotros venimos luchando desde el año 2018, emprendemos nuestra lucha dada al abandono del Estado y sobre todo de lo que ya han venido mencionando nuestros hermanos frente al abuso, a la inconsulta por parte del Estado mismo y de las empresas privadas. Como por ejemplo, queremos mencionar, nosotros empezamos luchando cuando nos damos cuenta de que en el año 2012 hubo una concesión de 81 mil hectáreas de bosque en nuestra zona donde después de un tiempo nos damos cuenta de que nosotros nos quedábamos sin territorio. De ahí comenzó nuestra organización y luego de eso se instaló la empresa petrolera de extracción de hidrocarburos. Pasando de esto, en el año 2019 comenzamos a reclamar nuestros derechos y en el 2020, el 8 de agosto, ocurrieron los hechos lamentables donde el saldo de esa lucha del 8 al 9 de agosto justo en realidad paradójicamente se dio este caso lamentable en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas donde por saldo dejaron tres hermanos muertos y diez quedaron heridos. Frente a este caso, nosotros hemos presentado nuestras denuncias ante el Ministerio Público. Ya van extrañamente un año y cuatro meses de que estas denuncias no han avanzado, se han quedado ahí postergados porque ni siquiera se ha terminado hasta el día de hoy la investigación preparatoria. Ante esa inoperancia del Ministerio Público, nosotros denunciamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acudimos a ustedes en busca de justicia. Nosotros, cansados de nuestro Estado, lamentablemente, el abandono en todo sentido de la palabra, porque lo único que hace el Estado, el Estado mismo, tiene por costumbre violar sus propias leyes. Y en ello, denunciamos todos a nuestros hermanos que están de las diferentes nacionalidades del Perú. Todos nos sentimos atropellados por nuestro mismo Estado. Por ello, nosotros denunciamos este hecho que nosotros necesitamos encontrar a los responsables de este hecho porque nosotros, en una denuncia nos han incriminado diciendo que nosotros estuvimos armados, a la cual esto se ha visto desvirtuado este año, si mal no me equivoco, el 20 de marzo. Nos han entregado los videos en la misma Fiscalía Corporativa Penal de Requena, donde ahí se ha podido desvirtuar esto, que nosotros en ningún momento estuvimos armados, ni siquiera habíamos empezado el fuego. Esto, adicionalmente también, sin presencia de un fiscal, se han robado nuestros cadáveres y se han metido a las instalaciones de la empresa petrolera, Petrotal. Imagínense todos estos abusos y al final han tenido que trasladarle a Requena aduciendo que estaban gravemente heridos y murieron en viaje para salvar su responsabilidad. Y de todo ello, nosotros condenamos esto y pedimos de verdad encontrar justicia a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Dejo la palabra al hermano Jorge Pérez. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los hermanos y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que han denunciado los hermanos de los pueblos indígenas, los líderes y lideresas, es una expresa la situación complicada que viven los pueblos indígenas en el Perú. La violación de los derechos humanos, la impunidad, la falta de respuesta concreta de parte del Estado a todas nuestras peticiones. Es por eso que acudimos a esta Comisión a fin de que pueda exhortar al Estado peruano en cinco puntos importantes que se han resumido de la siguiente manera. Que se adopten las acciones concretas con presupuesto suficiente para que puedan atender la demanda de los pueblos afectados por la actividad petrolera en los 50 años. Las demandas ya están en la mesa del gobierno desde hace más de cinco años. Están totalmente descritas. Lo que exigimos es la voluntad política. En este momento, en los terrenos de los hechos, en el lote 95, estación 5 y otros lotes, están movilizados por más de 60 días, niños y mujeres expuestos a la intemperie, sin ningún tipo de atención de parte del Estado ante la renuencia de no atender de manera concreta. Que se establezcan las medidas efectivas para investigar y sancionar a los policías. Incluso los jueces están implicados en la muerte de estos tres hermanos del pueblo Kukama, en el lote 95, que en medio de una protesta pacífica han sido avaliados a quemarropa. Hemos pedido por todos los medios la búsqueda de que se pueda implantar justicia, encontrar los responsables y sobre todo de compensar a los huérfanos, a las madres que sean totalmente avaladas hasta que tengan la mayoría de edad de esos niños y puedan avaliar por sí mismos. No tenemos respuesta hasta ahora. Que se suspenda la carretera, que atraviesa justamente. Parece que se quedó sin internet el compañero y estamos excedidos tres minutos en el tiempo. Les invito a que terminemos acá la participación de la representación de la sociedad civil. Le voy a dar la palabra al Estado y posteriormente la representación de la sociedad civil podrá volver a tomar la palabra y ahí podrá poder terminar planteando cuáles son las solicitudes que está haciendo en esta audiencia. Le doy ahora la palabra entonces a la presentación del Estado y si quieren hacer más uso del tiempo, las organizaciones de la sociedad civil no quise interrumpirlas, tuvieron tres minutos de más. Si el Estado así lo fuera oportuno, les doy la palabra. Y después, posteriormente, a las organizaciones de la sociedad civil, ustedes van a volver a tener tiempo para que puedan terminar con su presentación. Entiendo que es muy difícil cuando son tantas organizaciones y tantos temas poder hacer uso eficiente del tiempo. Lamentablemente, así son estas audiencias y cualquier otra información también la pueden hacer llegar por escrito. Le voy a dar ahora la palabra al Estado. Pero, insisto, después le voy a volver a dar la palabra a las organizaciones. Buenos días. Muchas gracias, señor Urrejola. Distinguidas comisionadas y comisionados, señores y señores solicitantes de esta audiencia de la temática. Mi nombre es Gonzalo Guillén. Soy el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Ante todo, permítanme expresar a nombre del Estado peruano nuestro más profundo pesar por la pérdida de los líderes y lideresas de comunidades indígenas. Hace una semana hemos recibido la desafortunada noticia del fallecimiento del señor Lucio Pascual de Humanga, líder indígena de la comunidad La Paz de Pucharín, en Puerto Bermúdez, Pasco, así como la desaparición de otros ciudadanos en esa región. Lamentamos que, por ejercer actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, hayan sido asesinados o sean víctimas de amenazas y agresiones. Por ello, valoramos particularmente esta oportunidad para promover el diálogo a fin de identificar desafíos y cuestiones pendientes. No quisiera dejar de mencionar que hay una franca voluntad por parte del Estado para proteger y promover la labor de los defensores. Quisiera introducir los funcionarios, las personas que van a participar en esta audiencia temática a guardar el Estado, el señor Guillermo Julio Vargas Jaramillo, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, la señora Rosilda Anunta Guimaraes, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, el señor Mariano Castro Sánchez Moreno, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente, la señora Miriam Alegría Ceballos, presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el señor embajador Harold Forsyth, representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos, el señor Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor Daniel Jara Espinosa, fiscal superior, coordinador de la Fiscalía Superior Nacional y Fiscalías Penales, SUPA Provinciales, especializada en Derechos Humanos, interculturalidad y delitos de terrorismo en el Ministerio Público. Y a continuación, cedo la palabra al señor viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Como se ha informado en otras audiencias convocadas por esta honorable comisión, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 consideró a los pueblos indígenas como un grupo de especial protección y dispuso el diseño y el desarrollo de políticas para generar un entorno que les permitan desarrollar sus actividades libres de riesgos. Un siguiente paso fue la aprobación del protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en abril del 2019. Luego, el 22 de abril del 2021, se creó el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. para garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos a través del esfuerzo conjunto de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, interior, ambiente, cultura, energía y minas, desarrollo agrario y riego, mujer y poblaciones vulnerables y además relaciones exteriores. A más de siete meses de su aprobación, hemos dado algunos pasos importantes en su implementación que quisiera destacar. Hemos impulsado medidas de protección para mitigar los riesgos que afrontaban los defensores indígenas como la extracción de líderes y de sus familias en la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayaco en San Martín y la realización de dos intervenciones policiales en la comunidad nativa Flor de Ucayali en el departamento de Ucayali. En ambos casos, en coordinación con la Policía Nacional, y el apoyo de las organizaciones indígenas. Se ha realizado un trabajo de difusión y fortalecimiento de capacidades sobre los alcances del mecanismo a través de nueve actividades de capacitación que ha beneficiado defensores y defensoras indígenas, ambientales y miembros de la Policía Nacional del Perú. Hemos implementado un registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos que ha permitido acopiar y analizar información de 136 personas defensoras y sus familiares que habrían sufrido agresiones, amenazas u otros riesgos. A partir de ellos, se ha identificado que el departamento de Ucayali representa la mayor cantidad de ataques contra defensores indígenas y ambientales por actores vinculados a actividades ilegales. Para brindar respaldo a las y los defensores de Ucayali, funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo, efectuaron dos visitas a Ucayali el presente año. La primera en mayo que conllevó la conformación y una red de alerta rápida para la protección de defensores indígenas. La segunda se realizó el 28 y 29 de noviembre, en la que se visitó la comunidad nativa Sinchirroca. Allí, este despacho conjuntamente con los viceministros de gestión ambiental, mujer e interculturalidad y el titular de la Comisión Nacional para el Derecho y Vida sin Drogas de Vida, ratificamos ante los líderes del pueblo indígena Cacataibo el compromiso para la atención de los riesgos que afrontan y la adopción de medidas integrales frente a la presencia de cultivos ilícitos en sus comunidades, la investigación de las muertes de sus líderes y el apoyo a sus deudos. Luego, constituimos una mesa regional para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, integradas por autoridades nacionales y regionales, junto con representantes de los pueblos indígenas de Ucayali, para planificar acciones específicas ante casos identificados, bajo un enfoque integral y con una respuesta articulada. No obstante, aún requerimos impulsar decididamente mayores esfuerzos para recuperar la presencia del Estado en aquellos lugares donde las personas defensoras de derechos humanos son la primera línea que hace frente a actores ilegales, requiriendo nuestro apoyo y protección. Recientemente, la muerte del líder indígena Lucio Pascual Yumanga de la Comunidad Nativa de Paz de Pucharine en el Departamento de Pasco, hecho que lamentamos profundamente, da cuenta de estos enormes retos. Sin embargo, podemos dar cuenta que vamos fortaleciendo la respuesta del Estado en el marco del mecanismo intersectorial, pues se mantuvo una coordinación permanente que permitió a la Policía Nacional realizar los desplazamientos aéreos necesarios para localizar a cuatro miembros de la comunidad que se encontraban no habidos y recuperar los restos del líder fallecido. Nos mantendremos vigilantes a los resultados de las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindaremos el servicio de defensa pública que corresponda a los familiares de Lucio Pascual Yumanga en el marco de las investigaciones del Ministerio Público y en el ámbito judicial. En el siguiente bloque informaremos otras medidas y políticas públicas complementarias. Muchas gracias. A continuación hará uso de la palabra la Viceministra de Interculturalidad Rosilda Nunca Guimarães. Muchas gracias señor Viceministro Hakuna Muki Rijatibihunibu Buenos días a todos y todas participantes de esta audiencia. En esta mañana desarrollaré acciones desarrolladas por el Ministerio de Cultura a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía. En respuesta a la problemática planteada por los solicitantes de esta audiencia temática en el marco del 182 periodo de sesiones de esta comisión el Ministerio de Cultura como ente rector en materia de los pueblos indígenas u originarios informa acerca de las acciones que ha venido realizando durante el año 2021 para la atención de los pueblos indígenas u originarios de la Amazonía del Perú y la garantía de sus derechos colectivos e individuales. En ese sentido nos pronunciaremos respecto de cinco aspectos que a continuación se mencionan. Uno, implementación de los derechos de los pueblos indígenas u originarios. El Ministerio de Cultura busca generar espacios para canalizar las demandas de los pueblos indígenas u originarios. En ese sentido, uno de los espacios participativos de alto nivel generado entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas u originarios es la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente encargada de proponer realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país. Esto aprobado mediante Decreto Supremo número 005 2021 guión mes. Esta comisión se encuentra conformada por 11 sectores del Poder Ejecutivo y 7 organizaciones indígenas de alcance nacional. La comisión articula sus funciones a través de grupos técnicos de trabajo que son espacios de coordinación conformado con el objetivo de abordar las temáticas priorizadas para la comisión en el plan de trabajo. Se cuenta con cinco grupos temáticos de trabajo. Uno, acceso a la salud integral e intercultural, desarrollo y economía indígena, acceso a la educación intercultural bilingüe, derecho de mujeres indígenas, seguridad jurídica de la tierra y territorio. Considero importante mencionar que uno de los principales objetivos de este grupo es identificar la brecha de titulación de comunidades nativas y campesinas pertenecientes a pueblos indígenas, entre los que se encuentra ordenar los procesos de saneamiento físico-legal, así como articular acciones en el marco del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en lo vinculado en temas territoriales. Sobre la atención durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en el marco del decreto legislativo 1489 que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarado por COVID-19, se establecieron cinco ejes que disponen medidas extraordinarias urgentes a la atención a los pueblos indígenas originarios, de los cuales en lo referido el cuarto se trata sobre alerta e información temprana a cargo del Ministerio de Cultura. En ese espacio también se desarrollaron diversas actividades importantes a favor de los pueblos indígenas. En temas de acompañamiento y articulación territorial, se ha conformado un equipo de acompañamiento a pueblos indígenas u originarios y pueblos afroperuanos y articulación territorial con gestores interculturales y gestores culturales. Este equipo integrado por profesionales tiene el objetivo de dar soporte técnico legal a los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano a fin de garantizar el enfoque intercultural en las gestiones que realiza con entidades públicas y privadas así como para articular territorialmente con los gestores interculturales. Sobre el seguimiento a la situación de salud de las personas heridas durante los hechos ocurridos en el agosto de 2020 en el ámbito del lote 95 desde el Ministerio de Cultura se ha venido brindando acompañamiento permanente a los heridos de los hechos en el Hospital Regional de Loreto y el Hospital de Salud de Iquitos a fin de verificar el traslado de salud de las personas que resultaron heridas tras el enfrentamiento de lo ocurrido en Gran Bretaña y recoger sus testimonios ocurridos. Asimismo se han realizado gestiones de coordinación para la atención psicológica para las mujeres e hijos de las personas fallecidas así también el traslado de los pacientes a otros establecimientos de salud y la capacidad resolicitiva para la gestión y accesión de sillas y de los heridos. El 23 por ejemplo de este noviembre último ha tenido la oportunidad de reunirme con las esposas de los fallecidos el 8 de agosto de 2020 a fin de coordinar acciones conjuntas con el MIM para atender sus demandas remarcando el compromiso que tenemos como sector de articular con los demás sectores a la reunión también asistió la viceministra de la mujer María Pía Molero. Bueno, esto es lo que puedo decir en esta oportunidad. Muchas gracias. 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 No sé si hay alguien más en representación del Estado que quisiera hacerse la palabra. Muchas gracias señora presidenta de la comisión, señoras y señores comisionados, así como también representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas y señores y señores todos. Quiero a continuación presentar las medidas para la protección de personas defensoras ambientales. Quiero indicar que estas medidas tienen ámbitos multisectoriales, sectoriales, subnacionales, así como también de cooperación internacional y de rendición de cuentas. El reconocimiento de derechos a nivel internacional también regional requiere que los Estados definamos y precisemos mecanismos efectivos. Por esa razón estos diversos ámbitos los cuales voy a a continuación desarrollar. En primer lugar hay que tener en cuenta que en la política nacional del ambiente se ha priorizado a diferencia de la anterior política vigente hasta el año 2020 la cuestión de justicia ambiental porque los delitos ambientales ocasionan pérdida de bienes y servicios de los ecosistemas que afectan derechos fundamentales de las personas. Esta nueva política así como también la nueva política general de gobierno que prioriza el fortalecimiento del mecanismo de justicia ambiental. En la recientemente aprobada política general de gobierno aparece por primera vez un eje prioritario vinculado a la gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. Esto hay que destacar porque implica una acción también de reforzo de la intervención multisectorial y multinivel. ¿Cuál es el desafío? Generar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de derechos. Pueden ustedes observar el crecimiento sostenido de delitos ambientales en los últimos años, la mayor parte vinculada a recursos naturales y contaminación y al lado derecho pueden ver que la principal incidencia tiene que ver con las regiones amazónicas. Por esa razón es fundamental generar información que estamos generando a través de boletines informativos así como también la precisión de dónde están las principales amenazas. Vemos que Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Loreto, Amazonas tienen una principal incidencia. El mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos tiene que ver con un conjunto de defensores, un conjunto de tipos de defensores de derechos. Entre los cuales están las personas defensoras ambientales. Esta aproximación multisitorial es fundamental porque en el territorio confluyen, convergen diversos tipos de afectaciones. A partir de ahí es que esto fue creado en abril de este año fue impulsado y luego antes en marzo se creó en el Ministerio del Ambiente la Unidad Funcional de Derechos Ambientales que tiene como finalidad ejercer un rol preventivo para combatir los derechos ambientales, un enfoque de derechos humanos para desarrollo de capacidades en las instancias gubernamentales que tienen que ver con estos temas así como sobre todo en las organizaciones sociales y las personas defensoras de derechos ambientales. El fomento de tecnologías por ejemplo es acceso a información satelital y remota más aún considerando la ubicación muy distante e inaccesible muchas veces en la zona donde esto ocurre frente a las actividades ilícitas así como también la coordinación con entidades del sector de la administración de justicia. Adicionalmente se ha aprobado recientemente el protocolo del sector ambiente para la protección de personas defensoras ambientales en aplicación a lo dispuesto en el mecanismo multisectorial antes señalado y que tiene tres tipos de medidas una preventiva que tiene que ver con la información sobre la situación de las personas defensoras ambientales es la identificación de situaciones de riesgo por entidades del sector ambiente medidas de reconocimiento y medidas de protección que tienen que ver con lo que el sistema nacional de fiscalización ambiental el OEFA en particular pero también la Procuraduría del Ministerio del Ambiente intervienen sobre infracciones y derechos ambientales más adelante la presidenta del OEFA va a dar cuenta de algunos casos así como también la medida de urgente protección a través sobre todo del Servicio Nacional de Aras Protegidas que tiene presencia en el 18% del territorio nacional en zonas muy alejadas también en donde deben haber protegidas e impulsa apoyo logístico a la Policía Nacional y otras entidades para evacuar a las personas defensoras de derechos humanos ambientales en zona de riesgo en este protocolo se organiza entonces se precisa el funcionamiento de las entidades adscritas al sector ambiente así como también el programa de conservación de bosques que son seis entidades adscritas que los ven a ustedes al lado izquierdo y las funciones tienen que ver con a través de la unidad se informa sobre las situaciones de riesgo se ejecutan medidas de prevención y protección se comunica a la unidad sobre el estado de implementación y ejecución de las medidas así como también contribuir a la mejor sensibilización y concientización sobre las capacidades estas funciones de unidad en el marco de protección en el marco del protocolo antes mencionado entonces tiene que ver con asistencia técnica información y coordinación con el ministerio de justicia coordinación con las diversas sobre el nivel de implementación de las medidas adoptadas por las entidades del sector elaborar un informe sobre la situación de los defensores ambientales así como también monitorear y evaluación de estas medidas este informe está en marcha está previsto para el año 2022 de acuerdo al plan sobre empresas y derechos humanos además hemos creado una comisión de alto nivel para la prevención de delitos ambientales que es de naturaleza permanente de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo está presidida por el Ministerio de Ambiente Unida asume la seriedad técnica la función principal es generar políticas de acciones para reducir los delitos ambientales y algunas intervenciones en base a estas disposiciones tienen que ver con por ejemplo las amenazas registradas contra las autoridades de la comunidad nativa Quibucha Santa Rocío de Yanayaku ataques amenazas ante la comunidad nativa de Shiradine en el distrito de Puerto Bermúdez el caso de la muerte del líder indígena Lucio Pascual recientemente casos de la amenaza a los representantes del comité de gestión de la Reserva Nacional Tambopata casos presentados por el Tribunal Indígena y Tarea Legal en Bosque San Matías San Carlos y programas de capacitación no solamente para funcionarios estatales sino también organizaciones de organizaciones indígenas para efectos de que mejoren su conocimiento y acceso a información sobre estos temas además hemos participado en la intervención en la instalación de la mesa regional para la protección de personas defensoras de sus manos en Ucayali que facilitará la coordinación y la intervención temprana a nivel nacional y subnacional con participación además de las organizaciones regionales de pueblos indígenas esto permitirá focalizar las amenazas y las situaciones de riesgo y propiciar además un entorno seguro para el ejército de defensa de derechos ambientales entre otros tipos de derechos y en esta intervención reciente por ejemplo en donde a través del servicio de las protegidas se facilitó la ubicación de cuatro dirigentes desaparecidos y que eso ha permitido efectivamente dar una tranquilidad a estas personas y sus familias y se está en proceso de investigación en el caso del dirigente asesinado próximas acciones con eso termino la elaboración del informe antes mencionado la publicación de una guía rápida del procedimiento de alerta temprana para personas defensoras ambientales la elaboración de un sistema geográfico con información sobre mapas de riesgo y principales focos de amenazas para una intervención preventiva y estratégica de las entidades competentes fortalecimiento de mesas regionales para la protección de personas defensoras ambientales además también se otorgará el premio nacional del árbol de la quina a personas defensoras ambientales por su contribución a la democracia y el estado de derecho ambiental en el Perú y el desarrollo de capacidades a las personas defensoras ambientales y funcionarios gubernamentales en las regiones que presentan mayor incidencia de amenazas y este para mayor aquí hemos colocado para uso de los interesados las referencias específicas de las políticas mecanismos y medidas a las cuales se ha hecho referencia muchas gracias bien muchas gracias a la representación del estado le voy a a continuación ah perdón todavía no han terminado o el tiempo vencido esta es la presidenta de la OEFA que iba a dar unas decisiones sobre los casos señalados por favor gracias la presidenta de la OEFA muy buenos días con todos y todas en mérito de la convocatoria realizada para participar en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de tratar cuestiones referentes a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana me presento en calidad de presidenta del organismo de evaluación y fiscalización ambiental para brindar información puntual sobre los casos expuestos por las organizaciones que representan a las poblaciones indígenas de la Amazonía en primer lugar debo mencionar que la OEFA es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente que desempeña funciones de evaluación supervisión fiscalización y sanción en materia ambiental respecto de los administrados que se encuentran bajo su competencia como es el caso de los titulares que desarrollan actividades de hidrocarburos como parte de las medidas de protección a cargo del sector ambiental en el marco del protocolo sectorial para la protección de las personas defensoras ambientales el OEFA realiza supervisiones ambientales y dicta medidas administrativas según corresponda ante las posibles situaciones relacionadas con la afectación del ambiente y los recursos naturales que constituyan fuente de riesgo y afectación de las personas defensoras ambientales y se encarga también en paralelo de supervisar el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFAs sobre el derrame ocurrido en el kilómetro 206 del ramal norte del oleoducto norperuano el OEFA ha realizado nueve acciones de supervisión entre los años 2016 y 2019 y como consecuencia de ello determinó la responsabilidad administrativa de Petro Perú por no haber adoptado acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos del referido derrame de acuerdo obviamente con su plan de contingencia y por no cumplir con limpiar y descontaminar el suelo y sedimento que se vieron afectados por este derrame así mismo se ordenaron las siguientes medidas administrativas primero la limpieza y descontaminación del agua y sedimentos en tres puntos de monitoreo medida que hasta la fecha todavía se encuentra incumplida mantenimiento integral de todo el ducto y reemplazo de aquellas secciones que sufrieron un deterioro severo o significativo y finalmente elaborar un plan de acción social con la finalidad de verificar el estado actual del desarrollo de las actividades de subsistencia las medidas mencionadas se encuentran incumplidas a la fecha por parte de la empresa razón por la cual durante el 2022 el OEFA continuará realizando el seguimiento respectivo para garantizar su cumplimiento sobre el derrame ocurrido en el kilómetro 440 del tramo 2 del oleoducto norperuano el OEFA realizó siete acciones de supervisión entre los años 2016 y 2017 identificándose que en nueve puntos de las concentraciones del TPH excedían el valor óptimo y como consecuencia de ello en el año 2019 determinó la responsabilidad de Petro Perú ordenándole que cumpla dos medidas concretas correctivas una referida a la remediación de los puntos y áreas circundantes donde encontró la presencia de hidrocarburos y segundo la ejecución de un plan de fortalecimiento de comunicaciones a las comunidades nativas sobre las medidas de limpieza y mitigación que llevará a cabo la empresa y que finalmente comunique los resultados de las acciones de remediación y o mitigación las medidas se encuentran incumplidas razón por la cual se vienen imponiendo hasta el momento multas coercitivas ascendentes a 900 UIT durante el 2022 el OEFA en este caso también continuará realizando el seguimiento de las medidas correctivas impuestas y programará nuevas supervisiones en caso corresponde sobre la minería y tala ilegal en Madre de Dios en este punto el OEFA en su calidad de ente rector del CINEFA ha realizado acciones de seguimiento a la administración local del agua Tahuamano al gobierno regional de Madre de Dios y a la dirección general de Capitanías y Guardacostas en el 2022 vamos a continuar como entidad realizando el seguimiento a estas entidades y en caso se determine el cumplimiento de sus funciones de fiscalización ambiental comunicará a los órganos competentes que conforman el sistema nacional de control para que se inicien las acciones correspondientes finalmente sobre las demandas sociales de acceso a servicios básicos para las comunidades nativas de Bretaña y Bacarachiro en torno a la cooperación del lote 95 el OEFA fiscaliza el cumplimiento de los compromisos sociales que se encuentran contenidos en los instrumentos de gestión ambiental de los administrados en ese marco de la revisión de los compromisos socioambientales le voy a tener que interrumpir porque ya llevan más de 5 minutos extra si puede por favor ir cerrando porque ya llevan más de 5 minutos extra perfecto en ese marco de la revisión de los compromisos socioambientales del instrumento vigente de la empresa PetroTal no se advierte la descripción de compromisos vinculados a proveer servicios básicos como tal sin embargo la empresa sí cuenta con un programa de aporte al desarrollo local cuya meta es desarrollar acciones de apoyo al sector salud educación y actividades productivas mediante estudios técnicos suscripción de convenios de apoyo o inversiones compartidas anuales a la fecha se encuentra en ejecución una supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones socioambientales por parte de PetroTal eso es todo muchísimas gracias bien muchas gracias después cuando les devuelva la palabra vamos a tener que escuchar los tiempos el Estado se tomó 6 minutos extra y las organizaciones de la sociedad civil 3 minutos voy a ver cómo puede compensarle a las organizaciones de la sociedad civil le voy a quitar tiempo y a mí misma para poder escuchar de nuevo a las organizaciones de la sociedad civil que me parece muy importante ahora le voy a dar la palabra al señor Jan Yarab representante de la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos por 7 minutos estimada presidenta de la Comisión interamericana comisionados comisionadas personas defensoras representantes del Estado peruano muy buenos días a todas y todos conectadas algunos líderes lideresas indígenas con las que nos vemos venido reuniendo durante este año así como representantes del Estado peruano con los que la oficina ha venido colaborando y es un gran honor estar hoy con ustedes como ha sido señalado por las organizaciones peticionarias el complejo contexto del país y también la emergencia sanitaria del COVID-19 ha planteado numerosos retos para la protección de los pueblos indígenas u originarios amazónicos la crisis sanitaria ha exacerbado las desigualdades estructurales subyacentes por ejemplo durante los primeros meses de la pandemia las comunidades carecían de información culturalmente adecuada la pandemia ha venido causando pérdidas humanas y culturales irreparables como la muerte de líderes y lideresas indígenas mientras que el confinamiento y las medidas de distanciamiento social suspendieron varias actividades culturales espirituales y religiosas más de un millón de niños y niñas indígenas han perdido dos años de educación intercultural bilingüe debido a la deficiente conectividad y con la ausencia de dispositivos electrónicos para acceder a la educación virtual en respuesta a la pandemia las organizaciones indígenas han venido adoptando protocolos y sistemas de vigilancia comunitarios después de acciones de incidencia política el gobierno ha incluido en los planes de respuesta y en los espacios participativos a las organizaciones indígenas regionales sin embargo la accesibilidad geográfica y varias barreras culturales aún desafían la respuesta del gobierno para erradicar la pandemia y abordar sus consecuencias negativas antes de la pandemia Michelle Forst entonces relator especial sobre personas defensoras de derechos humanos enfatizó que las personas defensoras de los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas se exponen a mayores riesgos y amenazas a raíz de la labor de defensa que realizan denunciando los efectos perjudiciales de las industrias extractivas agroindustria o proyectos de infraestructura mal gestionados y actividades ilegales de narcotráfico minería ilegal tala ilegal o invasión y tráfico de tierras y en estos dos años de la pandemia las personas defensoras que forman parte de los pueblos indígenas amazónicos han sido objeto de ataques físicos incluso una serie de asesinatos así como amenazas hostigamiento criminalización y uso arbitrario de la fuerza pública los pueblos indígenas amazónicos afrontan problemas estructurales irresueltos como la débil presencia del estado para proteger su seguridad física la falta de titulación de las tierras y la desprotección de las tierras y territorios indígenas la implementación imperfecta de procesos de consulta previa libre e informada y la falta de reparación por la contaminación del medio ambiente hemos identificado hemos identificado una disposición considerable de las autoridades peruanas para fortalecer la protección de personas defensoras como demuestran varias normas y protocolos aprobados pero también se han manifestado los límites prácticos en estos esfuerzos hasta la fecha recientemente he visitado a los líderes indígenas Kakataibo y Shipibo Konibo de Ucayali que me han transmitido su angustia y frustración tanto por la continuidad de las amenazas en sus territorios principalmente por parte del narcotráfico como por la impunidad que permanece las muertes violentas de varios líderes Kakataibo Asháninka y Kukamakukamiria durante los últimos meses ha dañado el tejido social y nos interpela a prevenir hechos similares por ello las investigaciones fiscales y policiales de estos asesinatos tienen que avanzar y extenderse a las amenazas y otros actos de intimidación y hostigamiento y a los delitos ambientales que afrontan las comunidades impactadas asimismo a un año de la violenta represión en el lote 95 en Loreto los familiares de los fallecidos y de los heridos requieren una investigación diligente que permita identificar a todos los responsables y prevenir hechos similares las medidas de protección a favor de los pueblos indígenas amazónicos deben contar con la debida participación y con enfoques diferenciales e interculturales tienen que fortalecerse las instituciones indígenas y sus mecanismos de protección y prevención para que se favorezca su capacidad de hacer control territorial en sus comunidades bajo sus propios usos y costumbres tienen que diseñarse de tal manera que no obstaculicen las acciones de defensa a largo plazo asimismo resulta esencial la reparación de las víctimas adicionalmente como medida de protección de carácter colectivo es imperativo resolver los asuntos territoriales pendientes relativos a la titulación y ampliación comunal saneamiento georeferenciación inscripción registral y remediación ambiental en el proceso de recuperación y de reactivación socioeconómica los recursos naturales de la amazonía resultan atractivos pero la promoción de actividades empresariales no debe condicionar ni sacrificar los derechos de los pueblos indígenas originarios algunos actores consideran a las acciones de protesta de los pueblos indígenas amazónicos como obstáculos al desarrollo pero desde la oficina consideramos que las demandas legítimas de los pueblos indígenas contribuyen a un desarrollo inclusivo sostenible y equitativo finalizo expresando mi admiración por el trabajo de las organizaciones indígenas amazónicas sobre el cual la oficina está pendiente y reiterando la voluntad de cooperar con las autoridades peruanas para fortalecer el mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos y en general la protección de los pueblos indígenas amazónicos muchas gracias por su atención muchísimas gracias Jan por tu intervención le voy ahora a dar la palabra a mis colegas de la comisión voy a pedir que nos auto censuremos se supone que tenemos 20 minutos pero si voy a solo darnos en lo cual me incluyo solo 10 minutos de manera tal que las organizaciones de la sociedad civil puedan volver a hacer uso de la palabra y también el estado que me parece fundamental en primer lugar le voy a dar la palabra al relator país al comisionado Eduardo Relón muchas gracias presidenta muy buen día a todas las personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil también a las diferentes autoridades y personas representantes del estado muy rápidamente me queda inicialmente una reacción de de solidaridad y también mi más sentido pésame por la muerte de varios de los líderes de comunidades y percibo que hay una situación pues bastante dramática de riesgo no sólo de incertidumbre de falta de certeza jurídica en la delimitación de algunos territorios sino también una situación de riesgo lamentable para personas defensoras miembros de comunidades indígenas he tomado nota también de el esfuerzo que el estado señala ha venido haciendo con la mesa regional y como nos comentaba la persona encargada del ministerio de cultura con una comisión que pues tiene el enfoque de coordinar una serie de acciones en acceso a la salud en educación y en la seguridad respecto de las tierras tratando de cerrar la brecha que existe todavía de titulación en Perú considero que hace falta todavía mayor involucramiento y comunicación en la implementación tanto de la mesa regional como de esta comisión a efecto de poder en forma consensuada establecer algunas líneas de acción urgentes ante la situación de los pueblos pueblos indígenas y mi pregunta al estado sería dentro de esta comisión que nos describió el Ministerio de Cultura si hay alguna hoja de ruta en la cual haya digamos una especie de cronograma de reuniones periódicas de algunas prioridades que se hayan establecido con los miembros de las comunidades esa sería mi pregunta muchas gracias presidenta muchas gracias comisionado Rallón le doy la palabra ahora al comisionado Joel Hernández que además relator de personas defensoras de derechos humanos gracias gracias presidenta quiero empezar por hacer un reconocimiento al estado peruano por haber empezado ya a tomar pasos hacia una política de protección para personas defensoras de derechos humanos creo que hay que destacar el protocolo adoptado en 2019 pero más recientemente el mecanismo intersectorial de 2021 pero para que este mecanismo sea eficiente es necesario que las personas beneficiarias pero también las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgos tengan pleno conocimiento de cómo acceder al mecanismo intersectorial entonces creo que esta es muy buena muy buena oportunidad para que ustedes pudieran compartir con las organizaciones aquí presentes las acciones que están desplegando para hacer accesible el mecanismo intersectorial a las personas defensoras de pueblos indígenas y a las personas defensoras del medio ambiente y concluyo presidenta haciendo una exhortación al estado peruano para que avance en la ratificación del acuerdo de Escazú sabemos que es signatario pero es importante que este compromiso que han mostrado a favor del derecho a defender derechos humanos se traduzca en la ratificación de este importante instrumento muchas gracias comisionado Hernández comisionada Esmeralda Pablo Semena muchas gracias presidenta un saludo a la ilustre representación del estado peruano a los compañeros de las organizaciones de sociedad civil muchas gracias por toda esta información que nos han vertido es una oportunidad estos espacios de poder escuchar de primera mano sus demandas sus aprehensiones igualmente por parte del estado las respuestas que pudieran precisamente buscar esas posiciones de acercamiento de poder tener una comunicación fluida un diálogo permanente con los beneficiarios de todas estas acciones que desde el estado se presenta yo solo quiero apuntalar dos aspectos que me parece fundamental en las posiciones que nos han planteado las organizaciones el tema de lo pedían así una urgencia de tener una respuesta sobre la posibilidad del consumo de los peces con los que viven y de el agua entonces quisiera saber si eso está efectivamente considerado porque el planteamiento que hacen se señala con esta angustia de no saber exactamente en qué condiciones está esta seguridad alimentaria y el otro aspecto es el tema de los los derechos fundamentales aquí lo que piden las agrupaciones las organizaciones son los mínimos para la vida de su población y me interesaría saber exactamente el tema de educación de los niños se nos señalaba más de un millón de niños están efectivamente afectados por el tema de la educación que tiene que ser intercultural por supuesto y me gustaría ver cuáles son las respuestas para que las agrupaciones de los dirigentes de las poblaciones indígenas tengan esta información por por el momento eso muchas gracias comisionada presidente gracias comisionada esmeralda yo como relator de pueblos indígenas quiero hacer también algunos comentarios y preguntas bueno en primer lugar felicitar a las organizaciones de la sociedad civil por la exposición yo sé que el tiempo es muy escaso y son muchos los temas que ustedes querían plantear pero sí señalar que muchos de los temas que ustedes han planteado están precisamente en el informe que ha hecho la comisión sobre la Pan Amazonía que si bien sobre todos los pueblos indígenas de la Panamazonía hay ciertos temas que son estructurales y que lamentablemente son compartidos por todos los pueblos de la Panamazonía independientemente del Estado ahí ustedes han planteado la situación de las empresas en los territorios indígenas de los terceros ajenos sus territorios de la minería y la industria activa y legal de la necesidad de que los estados cumplan con los estándares de consulta previa libre informada de la necesidad del enfoque intercultural de la situación de las personas defensoras del territorio de todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria del acceso al agua algo que ustedes han planteado con mucha fuerza y que la comisionada esmeralda también acaba de señalar en ese informe la comisión hace un conjunto de recomendaciones a los estados y tal como comentábamos por whatsapp recién con la secretaria ejecutiva adjunta María esa hoja de ruta que está establecido en el informe de la panamazonía es muy importante y sería muy importante escuchar al estado cómo ven esas recomendaciones ya en particular respecto al estado peruano creo que hay muchos de los temas que se han planteado acá que la comisión hace recomendaciones en ese informe y sería muy importante ver cómo se pueden implementar esas recomendaciones de manera concreta y desde ya ofrecer la disposición de la comisión interamericana de derechos humanos para poder establecer esa hoja de ruta y obviamente con la participación de los pueblos indígenas y de las organizaciones aquí presentes y otras organizaciones de pueblos indígenas sería muy importante escuchar el estado en esa materia ojalá puedan darnos una respuesta general ahora sin perjuicio lo cual desde ya manifestar que sería importante poder trabajar de manera conjunta en una hoja de ruta a partir de esas recomendaciones durante la pandemia la comisión ha hecho un conjunto de resoluciones también respecto de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia llamando la atención sobre por ejemplo el tema de la consulta que ustedes han señalado en el contexto de la pandemia la salud intercultural las prioridades de las vacunas para los pueblos indígenas las políticas públicas con participación de los pueblos indígenas y un enfoque intercultural nosotros hemos destacado la importancia de los protocolos autonómicos de los pueblos indígenas en materia de consulta la comisión prontamente va a sacar un informe sobre libre determinación donde además señalamos la importancia de las buenas prácticas de los protocolos de consulta los protocolos autonómicos y hacer un llamado al estado peruano y también a todos los estados de la región de la importancia también de ir conversando con los pueblos indígenas estos protocolos autonómicos a mí yo tengo que decir que una de las primeras audiencias que me tocó estar como comisionada hace ya cuatro años relatora pueblos indígenas fue precisamente sobre los los derrames de petróleo en Loreto y cuatro años después sigue siendo un tema la verdad que es estructural y muchos de los temas que aquí hemos escuchado son temas estructurales del estado peruano yo me alegro escuchar la información que nos ha dado el estado pero sí claramente esto va más allá de los gobiernos de turno y es un llamado a todos los agentes del estado a buscar espacios de concertación reales con todas las complejidades que tienen estos temas pero es fundamental ir buscando espacios de concertación estamos hablando de problemas estructurales de los pueblos indígenas en Perú de los pueblos amazónicos y la única manera de enfrentarlo es a través de espacios de concertación y de políticas públicas con participación de los pueblos indígenas desde esa perspectiva también saludo el mecanismo intersectorial respecto a las personas defensoras de derechos humanos y reconozco la disposición que también ha señalado el relator Joel Hernández y el representante de la alta comisionada sobre la disposición del estado peruano pero sin embargo sigue siendo un tema estructural y más que nada el llamado es que podamos buscar espacios de concertación real el tema de Loreto lo pongo como un ejemplo pero son otros porque yo creo que la primera audiencia que yo participé que fue en Colombia en febrero del 2018 ya esto era un tema y sigue siendo un tema el acceso al agua el acceso a la alimentación de los pueblos indígenas amazónicos y la afectación al medio ambiente sigue siendo un tema y ahí es ver cómo desde los órganos de protección podemos ayudar al estado peruano en establecer espacios de concertación me parece un tema esencial y más que nada más que preguntas concretas más allá del tema de las recomendaciones poner a disposición los órganos de protección para poder enfrentar estos temas que yo creo que superan a los gobiernos de turno son temas estructurales y es fundamental poder trabajar de manera concertada en estos temas me imagino que la relatora de redesca quiere señalar algo te pido Solea porque como estamos contra el tiempo que pueda ser lo más precisa posible gracias muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos un saludo a la comisión y colegas de la secretaría y por supuesto al honorable estado y a toda la sociedad civil que se ha adosito en esta audiencia voy a ser muy breve aunque tenía muchísimos comentarios pero si no quiero dejar de expresar la preocupación que desde mi mandato tenemos por esa situación de carácter tan estructural como hoy se nos ha presentado en el Perú y recordar que incluso hay dos medidas cautelares de la comisión vigentes una sobre la comunidad nativa Tres Islas de Madre y Dios de 2017 y otra sobre las comunidades Polinico y San Pedro en Loreto en Perú como la presidenta refería y ciertamente esas medidas cautelares son una prioridad de seguimiento para la comisión y este su mandato yo tendría dos preguntas muy concretas al Estado con siempre la mayor disposición también para coayudar a que se tomen las medidas urgentes y necesarias que están haciendo falta por un lado también el Estado peruano adoptó recientemente un plan nacional sobre empresas y derechos humanos desde Redesca tuvimos la oportunidad de contribuir y la representante del Estado ha mencionado el incumplimiento por parte de PetroPerú de empresas de ciertas medidas yo quisiera saber qué hace el Estado qué medidas está tomando frente a ese incumplimiento reconocido por el propio Estado toda vez que el Estado es el garante principal y directo ¿verdad? frente a los derechos humanos de la población y en segundo lugar yo creo que como bien se ha señalado se está requiriendo un plan de acción específico en cuanto a derrames y contaminación por desechos peligrosos y desde el mandato estamos a total disposición para contribuir con el Estado y la sociedad civil en esta dirección muchas gracias presidenta muchas gracias soledad nos quedan 10 minutos de la audiencia pero vamos le pido paciencia a mis colegas después tenemos otra audiencia pero sí voy a tratar de distribuir el tiempo de la manera más equitativa posible para poder volver a escucharle dado que el Estado se excedió en 6 minutos y las organizaciones de la sociedad civil en 3 minutos y nos quedan solo 10 minutos vamos a exceder un poco y lo que voy a hacer es le voy a entregar 8 minutos a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan cerrar sus planteamientos y luego 5 minutos al Estado sé que es poco tiempo les ruego disculpas pero después tenemos otra audiencia y no podemos excedernos mucho en el tiempo sin perjuicio lo cual recalco que toda la información que ustedes estimen pertinente también nos la pueden enviar por escrito estas audiencias siempre el tiempo es escaso entiendo a veces la frustración de no alcanzar a dar toda la información pero esa información la pueden enviar por escrito y lo importante es por lo menos poder visibilizar estas distintas situaciones e iniciar un diálogo y eso es lo que estamos haciendo en este espacio entonces le voy a dar a las organizaciones de la sociedad civil 8 minutos y posteriormente 5 minutos al Estado muchas gracias pueden indicar el orden es que el orden lo determinan ustedes no nosotros desde la comisión son ustedes los que tienen que ver quien va a hacer uso de la palabra es un tema propio de la autonomía de las organizaciones bien buenos 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 días señora comisionada buenos días a todos los del equipo técnico soy Lili Calderón de la red especial Panamá Zúnica debido a que desde la intervención del Estado no ha dicho nada sobre el tema de garantizar el derecho al acceso al agua teniendo en cuenta que es un tema grave que azota y genera más pobreza en la Amazonía y por una parte los testimonios de las comunidades indígenas para nada han interpelado hasta ahora el actuar del Estado me permito coger algunos informes en este caso el informe de Adjuntía número 002 del 2021 de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la situación del tema del agua en Perú en el que dice expresamente el Perú aún muestra serios retrasos para lograr que su población cuente con sistemas confiables de abastecimiento de agua al escuchar al Estado ha dado una serie de programas como mesas de diálogo comisiones multisectoriales acuerdos con organizaciones indígenas declaratorios de emergencia estados de emergencia sanitario etcétera etcétera en el caso concretamente en el tema de agua no cumplieron con su cometido de permitir acciones urgentes y eficaces esto ha acreditado que se muestre deficiencias operativas de articulación de nuestra administración pública bien como el derecho humano al agua es un derecho fundamental y que además permite vivir y es una condición para que los pobladores vivan de manera digna se garantice la vida la salud de las personas y además es una condición para la realización de otros derechos creemos nosotros que es sumamente importante que el Estado realice e implemente acciones eficaces oportunas y necesarias para que todas estas vulneraciones de la humanidad sean atendidas asimismo solamente por tomar un ejemplo de las acciones que el Estado ha realizado el Morona es una de las regiones aparte de las otras que ha sido azotado por el tema del derrame del petróleo en el informe técnico que realiza el INEI dentro de las 25 regiones que están dentro del programa de Perú formas de acceso al agua y saneamiento básico solamente en el distrito del Morona 72 viviendas han sido conectadas con red de agua potable esto es al final la defensoría sostiene que la mayor parte de la población loretana carece de condiciones de salubridad para el disfrute de este servicio básico esto ha incrementado la problemática en la Amazonía y que además el tema se ha agudizado aún más con los constantes derrames de petróleo en las fuentes de agua de las comunidades que además toman de manera directa sin ningún tipo de tratamiento en este sentido nosotros los de la red eclesial panamazónica recogiendo el eco y el dolor de las comunidades indígenas queremos ratificar e instar al estado peruano que tome unas acciones necesarias y urgentes debido a que hay una escasez de suministro suficiente las comunidades no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento y debido a la contaminación y acogiendo a las recomendaciones en la página 197 del informe de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía queremos ratificar que el estado peruano haga tamizajes gratuitos a la población en respuesta a la contaminación del agua inicie y fortalezca programas sanitarios de agua segura sistemas de salud universal análisis de estudio de daños en las cuencas hidrográficas y elaboración de planes contra dichos impactos a causa de los proyectos como el proyecto esto de la hidrovía amazónica que afecta a las principales o causas de los ríos de los amazónicos muchas gracias muy buenos días representación de AIDESET voy a completar lo que iba a decir Jorge Pérez primero tengamos en cuenta que en el Perú nunca se ha consultado un proyecto de infraestructura vial una carretera debido a lo cual se solicita se suspenda el proceso de construcción e implementación de la carretera Bellavista Mazán Salvador el Estrecho como lo demanda la comunidad nativa centrorenal y que se agoten todas las medidas posibles administrativas y penales frente al gobierno regional de Loreto para que se abstenga de otorgar en beneficio de terceros en espacios superpuestos a la comunidad sin su consentimiento que cumpla con realizar el procedimiento saneamiento físico legal de su territorio además exigimos que se consulten los estudios de impacto ambiental y las concesiones de proyectos que se ubican en o alrededor de los territorios indígenas señora viceministra de interculturalidad tome cartas en el asunto pedimos que el Estado peruano implemente una mesa de diálogo para abordar la consulta previa en el sector de infraestructura en el sector de infraestructura también estamos solicitando que en el caso de los defensores ambientales se den muestras concretas no formales y se implemente un presupuesto idóneo para el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras y se apruebe el protocolo de actuación y articulación con el ministerio interior en estrecha coordinación con las comunidades y organizaciones indígenas tomando en cuenta que la defensa de nuestros territorios es colectiva y no individual que los pueblos tenemos autonomía autogobierno y funciones jurisdiccionales en nuestros territorios y eso se ve en los casos de las muertes de los indígenas en el lote 95 en plena pandemia cuestión que aquí no se ha escuchado nada no está presente el ministerio de interior ni un compromiso de aumentar el presupuesto de mostrar una sola sentencia haciendo justicia por la muerte de un líder indígena o ataque a defensores el viceministro de justicia y derechos humanos tiene que hacer su trabajo asumir compromisos hagamos una mesa de diálogo comprometanse y por último y para finalizar solicitamos retomar la ratificación del acuerdo de escasú quieren un compromiso real estado peruano asuman ese compromiso ministerio de cultura ministerio del ambiente ministerio el viceministro de interculturalidad en respeto a los derechos de los defensores y defensoras de la amazonía peruana y además la efectivización de los 14 estándares internacionales de la consulta previa consagrados recientemente por la corte suprema peruana no basta que se publiquen en el portal de cultura se requieren efectivizar y para ello implica que el ministerio del ambiente y el ministerio de energía no se opongan que tienen que cumplirlos y además que haya un acuerdo real y efectivo en que el estado peruano consulte los estudios de impacto ambiental de proyectos que se ubican en o alrededor de sus territorios indígenas que justamente generan afectaciones a los defensores que justamente generan afectaciones directas a sus derechos indígenas no está de más decir que esperemos que nos hayan escuchado muchas gracias por su tiempo muchísimas muchísimas gracias a las organizaciones le voy a dar ahora la palabra por cinco minutos al estado de parte del estado peruano va a tomar la palabra el doctor Daniel Jara Espinosa coordinador de la fiscalía superior penal nacional y fiscalías penales superprovinciales muchas gracias señoras comisionados y comisionadas representantes de los solicitantes de esta audiencia temática representación del estado público en general reciben ustedes un cordial saludo inicio mi intervención prestando sincera condolencia por la muerte de lucio pascual y humanda líder de la comunitativa la paz de pucharine así como de los decesos de William López y Juma Chemilton Elix Ruiz pobladores indígenas que perdieron la vida el pasado 20 de agosto del año 2020 en la localidad de Gran Bretaña en mi condición de fiscal superior coordinador de la fiscalía superior penal nacional y fiscalías penales superprovinciales especializada en derechos humanos interculturalidad me presenta esta audiencia para afirmar el compromiso del ministerio público con las obligaciones internacionales especialmente en materia de derechos humanos y pueblos indígenas y sus defensores este subsistema que tengo a mi cargo presta una especial atención a caso como lo presentado por los peticionarios y que han generado lamentables situaciones de vulneración a sus derechos en región Loreto como los lamentables hechos sucedidos en la comunidad de Bretaña Bacarachiro donde en agosto del año pasado perdieron la vida tres pobladores indígenas en el bloque petrolero 95 o con relación al caso de la comunidad nativa centro-arenal sobre las amenazas de líderes lideresas en el marco de las actividades ilegales de tala ilegal de terceras personas sobre el particular como es de conocimiento de los representantes de los peticionarios el pasado 25 de noviembre del año en curso la señora fiscal de la nación y otros funcionarios del ministerio público atendimos la solicitud de la reunión presentada por estas organizaciones en la cual además de escucharlos expresó entre otros el compromiso institucional para el debido impulso de las investigaciones en curso como el caso de las muertes en Gran Bretaña en Bretaña perdón y cómo cómo debe llevarse una investigación adecuada de la fiscalía de Requena hoy reiteramos que desde la institución que represento se están desplegando las acciones concretas y urgentes para que las actuaciones fiscales cumplan con los estándares mínimos exigidos para los casos como los presentes aunado del expuesto consideramos necesario señalar que desde el ministerio público conscientes que deben cumplir con garantizar defender los derechos de todos y todas especialmente del grupo de especial vulnerabilidad como son los pueblos indígenas y la persona defensora de derechos humanos se encuentran fortaleciendo las herramientas de actuación fiscal para prevenir adoptar medidas tendientes a la investigación y reparación integral en este contexto tenemos la que se viene ya culminando la elaboración del protocolo de la decisión fiscal para la prevención de investigación de los delitos en grave de los defensores de derechos humanos así como el 26 de noviembre pasado la fiscal de la nación ha emitido la resolución 1612 la misma que en el cual se amplía la competencia del subsistema especializado para que puedan conocer los casos relacionados a la pensión de los defensores de derechos humanos lo cual es en la actualidad se encuentran en plena implementación muchas gracias seguidamente voy a dar el paso al doctor Mariano Casas muchas gracias doctor Jara quiero nada más en atención al tiempo enfocarme en en primer lugar que efectivamente hay un conjunto de carencias de de acceso a derechos básicos que sin duda forman parte de una prioridad de atención de las políticas públicas en lo que hemos enfocado en la presentación tiene que ver con los mecanismos para efectos de asegurar que esos derechos que son reconocidos en materia ambiental en nuestro caso tengan mecanismos efectivos de acceso y quiero subrayar que el informe al que has hecho mención de la Defensoría del Pueblo sobre el tema del agua en Loreto sobre el cual podríamos efectivamente desarrollar varias cuestiones es de febrero de este año y lo que hemos dado cuenta es justamente es a partir de marzo de este año y todos los asuntos que hemos desarrollado que efectivamente requieren mucho más presupuesto de inversión por último quiero mencionar de que el gobierno el Poder Ejecutivo reitera su voluntad de insistir en la ratificación del Acuerdo de JASU en eso hemos coordinado ya con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades de tal manera de que esto forme parte y que revertamos esta decisión a nuestro juicio equivocada de la Comisión de Relaciones Exteriores de archivar dicho proyecto y que estamos en ese proceso de insistir en su ratificación pese a ello se han dictado este conjunto de medidas que en buena medida el artículo 8.9 relacionado con defensores ambientales constituye un avance importante que inclusive de haberlo ratificado serían esto y otras medidas las que Perú estaría ya adoptando gracias muchísimas muchísimas gracias a la administración del Estado y también a las organizaciones de la sociedad civil lamento la falta de tiempo pero suele suceder en estas audiencias pero sin prejuicio lo cual ha sido muy importante poder escuchar tanto a los pueblos indígenas como a las organizaciones que la acompañan y también al Estado que insistir en lo que hemos estado indicando en esta audiencia de la necesidad de concertar las distintas medidas sobre las distintas temáticas que han planteado las organizaciones de la sociedad civil me parece que existe una muy buena disposición de parte del Estado y en ese sentido será muy importante poder seguir trabajando en relación con el mecanismo de personas defensoras de derechos humanos en materia de la consulta previa libre informada en los temas relativos al acceso al agua que es un tema que han planteado con mucha fuerza y de esa perspectiva también seguir trabajando en lo que tiene que ver con los estudios científicos de los ríos y las aguas para consumo humano en las comunidades afectadas algo que venimos viendo insisto por lo menos desde que yo empecé en la comisión y me parece muy importante que este tema sea enfrentado de una sola vez entiendo que muchos de los temas que han planteado las organizaciones son temas como ya señalé anteriormente son temas estructurales que van más allá del gobierno de turno pero por lo mismo es tan importante la concertación por lo mismo son tan importantes las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y sobre todo en este caso con enfoque intercultural y la única manera de hacer aquello es a través de la participación activa y la consulta y el consentimiento previo, libre e informado invitamos al Estado peruano a seguir trabajando en esta línea que nos han señalado en esta audiencia a poder hacer mensajes de concertación en estos distintos temas son muchísimos los temas que han sido planteados y que revisten de cierta gravedad y urgencia y por lo tanto les invitamos a concertar estas medidas y de esa perspectiva reitero la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder trabajar junto con el Estado peruano y las organizaciones acá presentes y otras también por supuesto en estas temáticas y finalmente me alegro mucho de lo que acaba de señalar el Estado de la voluntad del gobierno de la ratificación del Acuerdo de Escazú creemos que eso es una señal muy importante y esperamos que eso pueda suceder en un futuro muy próximo agradezco una vez más la participación de todas y todos en esta audiencia a mis colegas a los pueblos indígenas presentes y las organizaciones que la acompañan a la representación del Estado acá presente y también al señor Jan Yarab que tengan un muy buen día y seguiremos trabajando en este tema muchísimas gracias que tengan un buen día hasta luego